Hola que tal, Salomero de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo otro deck para poder farmear a Yu-Gi-Moto en nivel 40 Este deck es un poco más consistente que el que había subido antes de Llamas Kiliméricas Y también no necesitamos ataque unido Y bueno, el deck se centra en los hermanos Paradoja y solidaridad de Constructor de Laberinto, así es Y necesitaremos por lo menos un hacha de gravedad, no necesitan tener más Como otros decks que he visto por ahí, que tienen 3 hachas y la verdad es que eso es muy caro Ya que son 3 cartas super raras de un sobre Entonces, nada más con un hacha de gravedad es más que suficiente Y lo demás lo rellenan con Herreros Kotetsu Y estoy seguro que la mayoría de ustedes va a tener Herreros Kotetsu Ya que sale en la Selection Box Y bueno, también sale el Avidente que es para rellenar este deck Entonces la Avidente es muy buena Y bueno, como dije, necesitas un hacha de gravedad y 3 Herreros de Kotetsu Pero entre más hachas de gravedad tengas, mejor Entonces yo aquí puse una extra y quité una Herreros de Kotetsu Y listo El objetivo es tener 4 cartas que equivalgan al hacha de gravedad Y listo Y bueno, como saben, el laberinto tiene 3000 de defensa Por lo que Valkirion podría sobrepasar nuestras defensas Así que tendremos esta carta de campo Que es Agua Cero Ácido Esta carta le bajarán los puntos de ataque al Valkirion Y nos subirá nuestra defensa Así que no tenemos que preocuparnos tanto Y bueno, también usamos un Designador del Abismo Para quitarle a su Kuribo, como siempre Una recomendación es Úsalo antes de tu último turno ¿Por qué? Para que en tu último turno no te bajes tus puntos de vida Y tengas un poco más de puntos de recompensa Entonces sí, muy importante Y bueno, tenemos el campo de Ryoko Por supuesto, para salvarnos de sus órdenes de carga Aquí lo bueno es que Mientras tengamos el muro Casi nunca nos usa su orden de carga Más que si tiene ataque letal O si tiene muchos monstruos él en su mano Que puede usar Ahí sí nos usa su orden de carga Pero si tienes otro monstruo en el campo Casi siempre se lo guarda Entonces como vamos a tener Herreros Kotetsu O Videntes en el campo casi siempre Casi siempre se va a guardar su orden de carga Para después Y nos dará tiempo de sacar por lo menos Un campo de Ryoko Así que sí Y bueno, lo demás es el combo final Ejército de Pira, por supuesto Con una fusión o ritual de más de 2800 Yo estoy usando el Dragón del Trueno Para acelerar el deck también Entonces el Dragón del Trueno Más poliminización Y listo Vamos a usar Ryoko Y Don del Mártir Para pasarle el ataque del monstruo de 2800 A nuestro ejército de Pira Que llega a 5000 Y como el efecto de ejército de Pira Se hace el doble Pues tendremos Los 10.000 de daño Entonces sí Y bueno, aquí les voy a poner Al lado El deck Pero es el deck Con ataque unido El mismo deck Con ataque unido Que da más puntos Y Que además es un poco más consistente Ya que quito algunas cartas Y bueno ¿Por qué poner un deck Con ataque unido? Bueno, esto es porque Yugimoto va a ser El personaje Que más se farme Debido A que Tiene dos cartas Ultra raras Entonces Es muy bueno Para farmear Piedras Ultra raras No solo eso Sino que también Como tiene ataque unido Y es la carta Más importante Para tener Refractiva Estoy seguro que Muchos de ustedes Aún cuando tengan Dos ataques unidos Van a seguir farmeándolo Intentando sacar Sus ataques unidos Refractivos Así que Aquí les pongo La opción Con ataque unido Que tiene más consistencia Y bueno Como verán Lo único que Le cambié Es el combo final Y bueno La hormiga que ven ahí Se obtiene del estadio JCJ Con tickets Entonces Es fácil de obtener Si lo pueden obtener Brillante Mucho mejor Si no Pues ahí está Pero con cualquier Monstro que se pueda convocar Especialmente Que tenga 1650 o más Es suficiente Y bueno Creo que se me está Lagueando El juego Mi modo Y bueno Lo bueno del dragón del trono Es que cuando activas Efecto Sacas dos Y puedes activar El efecto De Digo la habilidad Y ya regresar Esas cartas Bueno Yo aquí empezaré Con todo mi combo De una vez Activo la habilidad Regreso los dos dragones del trono Que acabo de sacar Le activo el hacha De una vez Ya Prácticamente ya tenemos El farmeo ganado Lo único que necesitamos Es el campo de Ryoku Por suerte Como dije Mientras tengas Otro monstruo Casi nunca va a activar El campo de Ryoku Digo El orden de carga Perdón Y bueno Déjenme nada más Reiniciar Tantito Mi A ver si ahora sí Y bueno Ahora sí Ya saco el campo de Ryoku Perfecto Es por eso que tenemos Las videntes Para acelerar Nuestro deck Otro campo de Ryoku Perfecto Ya tenemos salvación Para todo Ya tiene un monstruo Seguramente ya tiene El campo de Ryoku Boca abajo Digo Ya tiene orden de carga Perdón Pero de todas maneras Ya no hay problema Ya no nos va a hacer nada Hasta que tenga tres monstruos Seguramente va a convocar Digo Va a usar su Orden de carga Ya no necesito El rocotezo Ya tengo el otro hacha De gravedad aquí Así que Seguir pasando turnos Seguir pasando turnos Y listo Perfecto Designador del abismo Ahora sí ya va mejor El juego Ryoku Combo final Combo final Me está enseñando Puras cartas Del combo final Por eso es muy importante También tener Este Tres campos de Ryoku Simplemente para sacar Rápidamente un campo Y listo Ya salvarnos De todas maneras Como dije Casi nunca nos va a usar Ya que Para Yugimoto No es Este Algo malo Que nosotros tengamos Un monstruo De defensa muy alta Simplemente porque dice Ah pues no me va a hacer nada Entonces No nos No nos No le preocupa tanto Usar su orden de carga Solamente Casi siempre lo usa Si tiene Ataque letal Vamos a tirar El campo de Ryoku Perfecto Ya tienen tres cartas Muy probablemente Ya no tenga El campo de Ryoku Entonces Seguimos pasando Turnos Tiramos el hacha No lo necesitamos Videntes Perfecto Para acelerar Más el deck Ah tenemos Otro reloj por ahí Ya tiene a sus dos Esfinges Ahí Pero no le sirve De nada Ah ¿Qué sacamos? Vamos a sacar El aguacero Simplemente A lo mejor Voy a sacar El campo de Ryoku Para que el aguacero Sea la última carta Había preferido Que hubieran sido Una carta Como final Precisamente Para que Se asegurara La carta hasta abajo Y bueno Yo creo que aquí Ya de una vez Voy a usar El designador del abismo Para quitarme Un poco de cartas De la mano Oscuridad Demonio Siempre recuerden eso Ya tira su curivo Perfecto Y Podemos tirar Podemos tirar ¿Qué podemos tirar? Podemos colocar Más bien Esta carta boca abajo Listo Podemos tirar también El guerrero kotetsu El herrero kotetsu Terminamos turno Tiramos el herrero Perfecto Ejercito de pira Ya vamos a tener que tirar El campo de Ryoku No importa Dos maneras Ya es GG Aguacero ácido Aquí puedo Activarla Simplemente porque Que tiene brillo Entonces puedo activarla Y listo Y bueno Aquí ya Polimerización Para nuestro monstruo De 1850 O más Ejercito de pira Pasaje secreto Primero pasaje secreto Muy importante Al ejército de pira Y ahora sí Poco abajo Y listo Y listo Así es El farmeo Muy barato La única carta Como dije Es hacha de gravedad Pero solo necesitas Un hacha de gravedad Ya que tener herrero kotetsu En este deck Si es bueno Entonces sí Muy bueno Y ahí les dejo También la opción Con ataque unido Para tener aún más puntos Y poder farmear Los ataques unidos Prismáticos Perdón Este deck Obtiene Es 3000 6000 6500 Debido a la fusión O ritual 6600 6600 seguros Estas Cuatro cartas brillantes Que estoy seguro Que muchos de ustedes Van a tener O videntes O herreros kotetsu O su don del mártir O pasaje secreto Ya que todas esas cartas Salen En la selection box Entonces Es muy bueno Abrir la selection box Para tener Atac Cartas de farmeos Así que sí Muy bueno Eso sería todo por este video Muchas gracias por verlo Recuerden darle al like Si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Así como compartir este video Porque si a ustedes Les gustó Puede que a sus amigos También les gusten Nos vemos en la próxima Bye